A continuación vamos a presentar sobre los acelerómetros. Un acelerómetro es capaz de monitorear la señal de vibración de una máquina y mostrar los valores de esta vibración en un analizador o módulo de adquisición. En este caso, el National Instrument 9234, el cual es de alta precisión, utilizado para medir señales analógicas en aplicaciones de control y monitoreo. El acelerómetro más usado en la industria es el acelerómetro piezoeléctrico, el cual es un dispositivo electrónico, el cual lo vemos en la siguiente imagen. También, en este caso, es un acelerómetro piezoeléctrico 603C01. Es un cristal piezoeléctrico, genera una carga eléctrica cuando se deforma, es decir, al comprimirse o estirarse, para asegurar la deformación del cristal piezoeléctrico donde tiene una masa precargada en él y la carga eléctrica se transfiere a la electrónica del sensor, donde la carga eléctrica se convierte en voltaje, después este voltaje se transfiere a un colector de vibraciones a través del conector del sensor y el cable. En otras palabras, el sensor está vibrando sobre la máquina en funcionamiento. La masa precargada está deformado, el cristal piezoeléctrico, y esto genera una señal de voltaje en salida del sensor. Aquí, como podemos ver, tenemos el motor con el cual vamos a probar nuestro acelerómetro. En este motor podemos ver las conexiones, cómo va situado, y a continuación también ponemos el acelerómetro. Va ubicado de la siguiente manera. Primero se pone el acelerómetro, que es un piezoeléctrico, y luego se conecta el cable, el cual va conectado a su analizador. Aquí podemos ver también cómo se debe instalar y cómo se debe procesar para tenerlo adecuadamente. Cerramos el motor y procedemos a sus mediciones. Lo que primero tenemos que hacer es prender el banco de control y en el variador de frecuencia ponemos los 60 Hz correspondientes para este motor, o como la mayoría de motores en los cuales vamos a tener en cuenta. Seteamos los 60 Hz y prendemos el motor. Ahora, una vez seteado y prendemos el motor, podemos ver cómo va empezando a girar. Cabe recalcar que este motor tiene una falla, por lo cual en las gráficas finales lo vamos a poder comprobar. Aquí las muestras se toman cada 10 segundos, entonces tenemos que esperar los 10 segundos. Una vez corridos los 10 segundos, vamos a ver cómo cambia la imagen de las líneas azules. En este apartado podemos ver cómo varían las mediciones, las cuales reflejan la amplitud de acorde al tiempo que se está tomando. Cabe recalcar que en las medidas que obtuvimos era cada 10 segundos, es decir, un lapso de 10 segundos se van a tomar diferentes medidas. Acá tenemos en donde van conectados cada uno de los acelerómetros, en este caso ahora estamos ocupando uno para este motor. Una vez que el programa nos brinda los datos, nos brinda también un archivo de MATLAB, que es donde procedemos a subir el archivo al programa. Esto nos brinda a sí mismo una dirección o un link, por así decirlo, que podemos copiarlo y pegarlo dentro del código. Una vez que cambiamos la dirección del código, como podemos observar, también podemos cambiar los rangos de lo que serían las mediciones. Estas mediciones, digamos, al ser compiladas por el programa, nos van a dar las siguientes gráficas, como podemos ver a continuación. Bien, aquí podemos ver la primera gráfica, es la gráfica que nos dio el experimento, es la aceleración con respecto al tiempo que nos brinda el motor. En cambio aquí podemos ver que el motor no está funcionando correctamente porque hemos configurado que a 20 Hz existe un pico, cuando aquí observamos que el pico está mucho más adelante.